El confinamiento sería una de las opciones más acertadas para bajar el contagio masivo, pero consideremos que esa decisión la toma únicamente el gobierno. Entonces nosotros lo que pedimos a la ciudadanía es que no se descuide, no crea que todos los organismos son iguales, no porque a su familiar o a su amigo o a su vecino no le dio nada, a usted le va a pasar lo mismo. Utilice la mascarilla, sea sensato, cuide a su familia, cuide al personal de salud, utilice la norma de lavado de manos o desinfección con alcohol gel y de esta manera nosotros podemos seguirles ayudando desde una unidad hospitalaria.